Bienvenido a un nuevo video Bueno, el día de hoy estamos caminando por donde vivimos y nos percatamos de algo muy sorprendente ya que pues en esta zona ya no hay muchos animales, sin embargo pues acabamos de encontrar, bueno escuchamos y es un búho Varias bromas malas después de acuerdo nos vamos a acercar un poco más Vamos a acercar un poco más Vamos a acercar un poco más Vamos a acercar un poco más